¡Venga, Julio! ¡Venga, Léa! ¡Ya no salí! ¡Sí se puede! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Vamos, Tori, vamos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Guerreros! ¡Demuestren de qué están hechos! Cuando un guerrero está entre los últimos cinco de la isla, sabe que llegar a la gran final está a su alcance. Por eso, en cada enfrentamiento tiene que hacer todo lo posible por vencer a sus rivales. Volver a casa puede ser mucho más doloroso cuando se estuvo tan cerca de la meta. Al terminar este juego, sabremos quién, junto con Mariana, tendrá un brazalete. Y así mismo, ¿quiénes serán los dos guerreros que se enfrentarán por quedarse en la isla? Este es el juego final. Quieras o no, viene otro juego a muerte. Entonces, ver quiénes serán, seremos, no sé, los que irán a ese juego a muerte. La idea original era llegar, pues, los tres de los cuatro fantásticos, Pepe y Mariana. No es que sean los más débiles, pero sí son como los menos completos. La idea, pues, es sacar a estas dos personas y llegar nosotros tres a la semi. Es importantísimo llegar con todo a la siguiente prueba, porque es asegurarte un ciclo más. Les comentaba a los cuatro guerreros más que quedan que ya estamos cinco camaradas, cinco buenos amigos y ya es difícil, ¿no? Ya es difícil sacar a alguien o mandarlo a jugar con fuego. Sin duda, los cuatro que hoy compiten tienen como meta ver este preciado objeto en sus brazos. Esta será la última oportunidad de mantenerse a salvo y no correr el riesgo de ser sentenciado al próximo juego a muerte, en donde, inevitablemente, un guerrero tendrá que ser eliminado. Para quedarse con este brazalete, van a necesitar fuerza en sus manos y mucha concentración para no perder el equilibrio. Este juego no admitirá otra cosa que no sea su mejor esfuerzo. Guerreros, bienvenidos al juego final. Pepe, ¿qué es eso que veo sobre el estandarte? Es la cabeza de uno de los exparticipantes de la isla que encontramos flotando. ¿Quién? La pregunta obligada. El que le cortó la cabeza puede mencionarlo. Están hablando claramente de Julio. Ricardo, ¿qué tienes para decir? Ay, yo no lo puse. Yo me lavo las manos. ¿De quién fue la idea, guerreros? Se vale un poco de diversión, bien. Pepe. Ana. Jorge, Luis, Ricardo. Sin más preámbulos, ustedes ya saben lo que está en juego aquí. Este es el segundo brazalete de salvación que otorga la isla. Quien lo tenga hoy, estará entre los últimos cuatro guerreros de esta competencia. Igualmente, junto con Mariana, ganadora del juego de salvación, podrá sentenciar a uno de sus rivales al juego a muerte. El juego de hoy es bastante exigente. Y Jorge nunca contestaron, entonces, pues, no se dio a nada. ¿Nunca pudieron hablar con ellos? ¿Por qué no? ¿Ellos se negaron o no pudieron simplemente? No, nunca se volvió a tocar el tema. No, nunca se volvió a tocar el tema. Mariana, sin adelantarnos, ¿ya has pensado a quién puedes llegar a sentenciar al juego a muerte? Hay un lazo de cariño hacia todos, hacia los cuatro guerreros que quedan. Pero, bueno, me voy a guiar por estrategia, obviamente, por... O sea, tengo que separar, digamos, el corazón, el sentimiento y pensar en mí, en el juego. Así que, pues, me voy a esperar a ver quién gana el brazalete el día de hoy. Sí, recuerda que tú escogerás al final de este juego, precisamente. Jorge Luis, ¿qué opinas del desempeño de Mariana en el juego de salvación? Increíble, o sea, la forma en la que lo hizo fue para... Ay, no, 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 o sea, estuvo buenísimo. Tú estuviste muy cerca también. Sí, sí, pero definitivamente, mira, la guerrera. Ricardo, ¿estarías dispuesto a realizar algún trato, así como lo hizo en su momento, Julio, contigo, con el fin de que no te envíen a un juego a muerte? No, no creo que nadie lo agarre y creo que si estoy aquí, pues, es para ganarlo, ¿no? Entonces, tampoco creo que lo ofrecería. Ana, ¿quién crees que de aquí puede llegar a estar en la semifinal de la isla? Bueno, pues, cualquiera ahorita, ¿no? La verdad es que Marichola está tremenda, Jorge no hay lesión que lo pare, pues, Pepe en la resortera no, pero vimos en el juego que era como de feria, andaba tremendo y, bueno, Rick ni se diga. Entonces, con el que pueda llegar a la final voy a ser muy feliz y les voy a ganar. Muy bien. Tú, Mariana, no harás parte de esta contienda y aportas el brazalete de salvación. La dinámica del juego, guerreros, es la siguiente. Cada uno de ustedes con una sola mano tendrá que mantener el equilibrio del remo sobre el cual irán poniendo las distintas piezas de la vajilla. A mi señal, deben de usar la mano libre para ir sumando la pieza que yo les indique. Así, irán construyendo una torre que deben de mantener erguida. Tendrán que tener fuerza en su mano y no dejar caer ninguna pieza, guerreros. Si su torre cae antes que la de su oponente, pierden. Esta vez se enfrentarán en duelos un guerrero contra otro. El primero en dejar caer su torre quedará automáticamente fuera del juego. El ganador se enfrentará a la persona que obtenga la victoria en el otro duelo. Para determinar quién será su rival, cada uno de ustedes tendrá que tomar uno de estos palos. Quien saque el que tiene el color amarillo podrá elegir a su rival. Ana, no lo encontraste. Siguiente. Porque Luis, no lo encontraste. Pepe, no lo encontraste. Ricardo, te hago entrega del que está marcado con amarillo. Es decir, Ricardo, tú vas a elegir a quién te enfrentarás en la primera ronda. A Pepe. Muy bien. Pepe se enfrentará a Ricardo. Eso quiere decir que Jorge Luis se tendrá que enfrentar contra Ana. Ana, Jorge Luis, pueden sentarse. Venga, venga, venga. Nada mejor. Guerreros, por el brazalete de salvación. Recuerden, lo imposible solo cuesta un poco más. A mi señal, pongan el remo en el soporte. Ahora. Primero tienen que poner, guerreros, un plato pequeño. Guerreros, es momento de poner una taza. El siguiente es un plato grande. Ahora, una taza. momento de poner un plato hondo o de sopa. Siguiente, un plato mediano. Domingo, guerreros, otro plato hondo. Es momento de poner un plato mediano. Es momento de colocar una taza. Pepe Ricardo, sumen un plato grande a su torre. Coloquen la última taza. Plato grande. Ahora. A mi señal, guerreros, suman otro plato grande. Ahora. Ahora. Ricardo, estás fuera. Pepe, continúas. El próximo duelo es entre Jorge Luis y Ana. Adelante. Vamos, chicos, vamos. Ana, Jorge Luis. Quien gane este duelo se tendrá que enfrentar contra Pepe. A mi señal, suben el remo al soporte. Ahora. A mi señal, colocan la primera pieza. Un plato hondo. Ahora. La segunda pieza es un plato mediano. Ahora. Ahora. Es momento de colocar una taza. Ahora. Colocamos un plato grande. Ok, Luis. Tu mano no tiene que estar apoyada en tu cuerpo. ¿Está apoyada? Ok. Igualmente, Ana. Para los dos. Siguiente objeto es una taza. Lo que dice para la mano de tu cuerpo. Súmenos dos. Un plato grande. Una taza. Ahora un plato grande. Un plato grande. Es momento de colocar un plato hondo. Ahora sumemos un plato mediano. Un plato alto. Coloquemos la última taza. La última taza. Siguiente es un plato mediano. A mi señal, guerreros, colocamos un plato hondo. Muy bien, Jorge Luis. Puedes tomar tu lugar en la banca. Pepe. Cientos, guerrera. Guerreros, guerreros. El ganador de este duelo se gana el brazalete de salvación. Muy bien. A mi señal, toman los remos. ¿Están listos, guerreros? Y ahora. Ana, Pepe, comenzamos con un plato grande. A mi señal, colocamos un plato hondo. Ahora. Un momento de colocar el plato mediano. Ahora. Sumemos una taza. Y entre un plato grande. Plato pequeño. Coloquemos la segunda taza. Sumemos un plato grande. Seguimos con un plato mediano. Continuamos con un plato grande. Es momento de colocar la tercera taza. A mi señal, plato mediano. Ahora. Continuamos con un plato hondo. Sumemos un plato mediano. A mi señal, colocamos un plato pequeño. Ahora. Coloquemos la cuarta y última taza. Coloquemos la cuarta y última taza. Ahora. Ana, eres la ganadora del brazalete de salvación. Puedes tirar la vaquilla. Ana, mis felicitaciones. Estás entre los últimos cuatro guerreros de la isla 2016. La revancha. ¡Bien! 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 Ven por tu brazalete, quédate a mi lado. Mariana. Ven a mi lado también. Hijo, qué horror. Mujeres al poder. Mateo de mercado. Ustedes dos portan los brazaletes de salvación. Esto les da el poder de elegir a dos de sus rivales para que se enfrenten en el próximo juego a muerte. El guerrero que no logre vencer será eliminado definitivamente de la isla. Muy bien. Ana, toma tu decisión. ¿A quién eliges para enviar al juego a muerte? ¿Saben que no es nada personal? Los adoro a los tres con todo mi corazón. Jorge, estás imparable. A Jorge. Jorge Luis, estás sentenciado al juego a muerte. Por Ana. Muy bien, Mariana. Adelante, toma tu decisión. Voy por Ricardo. Muy bien. Eso quiere decir, Ricardo, Jorge Luis, ustedes se tendrán que enfrentar en el próximo juego a muerte. Uno de ustedes regresará a Playa Fusión. El otro tendrá que abandonar la isla. Tomen su estandarte. Pueden regresar los cinco a Playa Fusión. Adelante. Gracias. Bien, Guerrero. Gracias. 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 Ha sido una decisión muy difícil la que tuve que tomar ahorita tanto que ni me sabe el triunfo Sabía que ganar el brazalete me iba a llevar a tomar una decisión yo creo que la decisión más difícil que he tenido que tomar en este viaje Muy difícil, muy difícil y un poco dolorosa tener que mandar a mis dos zafiros amados a un jugo a muerte la verdad Y en este momento no sé ni qué quiero hacer ya no sé ni qué decirles sí siento un dolor terrible lo que acaba de pasar no sé si me arrepiento no sé si hice bien Ricardo y Jorge en esta isla me han apoyado han estado conmigo se encargaban de bajar cocos de la palmera de hacer el fuego y éramos los tres siempre juntos estando en el fuego estando en el fuego estaba contra Pepe entonces estuve a punto de soltar los platos para que Pepe tuviera que tomar esa decisión y a lo mejor yo no me sentiría tan cruel en este momento como que no te dejan disfrutar tu brazaleta de salvación porque ya tienes que tomar luego luego una decisión difícil complicada pero yo he aprendido mucho en esta isla también a a desprenderme yo era una mujer que me costaba quedar mal con la gente y entonces prefería sacrificarme yo o hacer algo que yo no quisiera por complacer a los demás y pues esto ha sido un poquito todo un ejercicio de desapego y de pensar en ti la decisión de Ana o sea realmente no me sorprende creo que de alguna forma o sea estábamos expuestos nada más Pepe y yo y pues los argumentos que dijo de alguna forma fue válido me parece así como medio pues medio el tema de que ay que decisión tan difícil es cierto todo el mundo ya lo sabía o sea en el momento en que en que uno de los dos no ganáramos el brazalete con juegos de este tipo pues esto es lo que iba a pasar entonces pues no hay sorpresas para nada no hay rencores tampoco creo que todo el mundo juega su juego como le conviene hoy hoy fue un día bastante reflectivo me pone un poquito ansioso el tener que volver a adaptarme a todo ese a todo ese estrés a todo ese ritmo de vida tan acelerado que llevo yo de de un negocio para acá y otro negocio por acá a mí me gustaría sinceramente que existiera una isla cada año me siento muy bien por mí por mi desempeño porque pues me gané el brazalete y el brazalete te está dando ahorita ese poder y pues tenemos que estamos tan cerquita o sea que tienes que mandar a los más fuertes para seguir avanzando para llegar la neta todo depende del juego he perdido un solo juego más que yo en ti no quien gana güey para la mire no te acuerdas Jorge es imparable está está tremendo y ya ganó un premio increíble ganó ya dos igual que me tenga que mover güey entonces qué ventaja les das a las niñas a mí que eres más rápido que yo güey que tienes mejor es que no es de velocidad güey es que no es de que te quites el p***o de ahí güey me van a ganar porque cuando has querido has sido más rápido que Julio no pero es que yo he hecho las competencias o sea güey hay güey más completos que yo y no crees que se me arrugan ni nada o sea que me da miedo ni nada simplemente es güey está güey o sea está difícil güey está unido la competencia y todos quieren ganárselo la nai y y justamente la he librado yo ¿por qué? porque estoy en medio porque ni muy muy ni tan tan la decisión de no nominar a Pepe es porque para mí es un rival un poco más de mi categoría siendo una batalla con Pepe este creo que le puedo ganar más fácil que ganarle a un Ricardo o a un Jorge también me extraño que no ha ganado a Pepe también güey o sea con el antebrazo de no era el antebrazo güey no era la fuerza con la zurda con la zurda güey te voy con la derecha güey se queda hasta mañana ahí güey está muy dura no estoy compitiendo con güey es que X promedio o sea de eso o sea siempre compitiendo contra un maestro de artes marciales mixtas contra una maestra de fitness o sea aquí los conmovincillos son los Mariana y yo este güey por ejemplo de ventaja tiene que es pesísimo desde chiquito porque le gustan los rompecabezas era de los que iban acá a las convenciones de Star Trek que me habían disfrazado güey en la universidad tenía puros amigos de 13 años güey jamás vos de yo prefería romperme la cabeza en otros lados de algún lado salió el arte de rompecabezas siempre alguna etapa no hasta la fecha güey hasta la fecha es decir me gustan mucho los dos de Lógica pero si si soy petillo y uno de los dos no ganaba el brazalete pues digamos uno contra el otro creo que de alguna forma todo el mundo dice que quiere ver gente fuerte en las finales y bla bla no se que pero no es cierto todo el mundo está viendo por sus intereses igual que digo es lo más legal del mundo todo el mundo lo hacemos miren este juego es suerte güey o sea la neta hay que hablar de cualquiera de ustedes dos que hubieran que hubieran salido igual se hubieran mandado y si hubieran ganado ustedes dos me hubieran mandado a mí me hubieran mandado a Ana la verdad no lo veo como una como una traición tengo que ver cómo puedo ganar yo yo me imagino una final con muchos tipos de juegos de encestar y no nadar los veo a Jorge es tremendo de verdad lo admiro no para no para entonces esa fue mi decisión por qué votar por él el que te manden o no eso es parte del juego lo que lo que se me hace de la güey es o sea estoy de acuerdo que tú digas no bueno pues es que por ejemplo Mariana no hubiera tenido oportunidad pues sí güey pero o sea cuando tú le das la oportunidad a alguien le estás quitando a otra de las competencias es como muy pasivas bueno la de Rick de muerte no pasiva la de Rick yo estaba haciendo memoria y te acuerdas cuando éramos cuatro nos hicieron hacer una fóvata ¿eh? ¿de la fóvata? fuego creo que ha habido demasiados juegos de no te muevas no hagas nada y que si hay algo que que me merezco güey es morir en un campo güey hasta la sangre para mí una de las pruebas más padres siempre han sido las las que vas de estación en estación y arma aquí y luego vas con el hacha y aquí vas y encestas cocos luego nada luego regresas eso es lo que ajá güey es lo que yo digo que estás tres horas corriendo regresando ya lloras yo estoy un poco más romántico yo por ejemplo en ese sentido estoy como es que tú eres más concentración no, no por eso sino por algo que voy es empezar el camino con ustedes y luego y nos cerramos igual nos cerramos igual es correcto sí pienso ese tan oye qué cañón lo dijimos desde el día uno saludos saludos me parece que que es triste creo que el juego a muerte va a ser un día o sea va a ser un día triste si gano va a ser muy triste y si pierdo tus manos es que está un poco nervioso también por ustedes ¿en que no? nos encariña compadre la neta sí estoy muy agradecido con la isla estoy muy agradecido con con todos con los que compartí equipo con todos mis compañeros con los que compartí experiencias felices tristes la verdad que ya más o menos te conocí güey no es tan que güey en la neta güey o sea entiendo por qué no güey todo el mundo se está con una idea muy falsa y esa es la verdad sí o no o sea tú dices ay este güey también es la idea que me dicen por todas las que dicen pero aparte si estás bien padre o sea sí 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 de sentir pasar la verdad yo lo único que trato de dar es buena vibra obviamente como todos ustedes pues también quiero ganar güey también hago mi luchita ya igual y no soy el mejor pero pues ahí estoy ¿sabes? como me decía este güey ha sigo evolucionando bien eres re morado son los que van con los tiburones los tiburones pues ahí estoy güey sinceramente si gano qué bien y si gana cualquiera de mis amigos pues qué bien y sí me enojé la verdad sí me enojé bastante cuando cuando lo de Julio contigo esa es la verdad pero pues güey no me quedó de otra más que entenderlo güey y seguir güey o sea neta sí me sacó de onda y dice es una factura que tenía que pagar yo güey ya la pagué ahí está ahora no le cuento nada y ni creas que no voy a borrar la f*** canto güey te lo ha visto ahorita 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 dos mujeres Ana y Mariana están a dos pasos de llegar a la gran final de la isla han aprovechado sus victorias y han sentenciado a los que serían sus rivales más fuertes Ricardo y Jorge Luis dejando a un lado cualquier amistad y afecto ahora ellos dos se enfrentarán y uno le tendrá que decir adiós a cualquier oportunidad de lograr su revancha de la isla y y y y y Gracias.